Para la Agencia Nacional de Noticias es un orgullo, ya por tercer año consecutivo, acompañar a la Asociación Nacional de Clubes de Básquetbol en el desarrollo de los torneos de la Liga Nacional de Básquet, que es el torneo más importante que tiene este deporte en nuestro país, y también del TNA, que es el segundo torneo en importancia, porque estamos convencidos de que una de las mejores formas de convertir a Telam en una agencia de noticias realmente federal de alcance nacional en todo el país, es acompañar el desarrollo de las disciplinas deportivas que tienen los clubes en todas las provincias a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Somos el único medio gráfico que cubre todo el desarrollo de la Liga de punta a punta, de principio a fin, y también no solo los partidos, sino el día a día y la realidad de todos los clubes. El único medio a nivel nacional que cubre cada uno de los juegos y cada una de las localidades donde hoy se juega la Liga y el torneo nacional de ascenso, cuando los medios del monopolio no cubren nuestro deporte, si lo hace Telam como agencia federal en este deporte que también es federal y está en cada uno de los puntos del país. Son 42 clubes, 24 en la categoría de ascenso y 18 en la Liga Nacional categoría A. El año que viene vamos a hacer 20 en la categoría A y al menos 26 en el torneo nacional de ascenso. El proyecto es llegar a que todas las provincias estén representadas por un equipo al menos. No cubrimos solamente los partidos más taquilleros o los clubes más importantes, sino que vamos a cubrir todos los clubes que participan de los dos torneos en cualquiera de las provincias, en cualquiera de las ciudades de nuestro país en donde se jueguen partidos de la Liga Nacional y del torneo nacional de ascenso. Para nosotros es muy importante acompañar la gestión que está encabezando Fabián, una gestión nueva, una gestión que viene a poner algunas cosas en orden, siempre también con el acompañamiento del gobierno nacional. ¡Gracias!